Ya, ya. No comes tan rápido. Vomitarás de nuevo. Es mejor que no veo. ¿Ah? Tu elegante rostro está hecho un desastre. Quédate quieto. Lo limpiaré por ti. Eres muy complicado, ¿eh? ¿Pueden apurarse y calmarlo pronto? Parece que Caligula está siendo atraído por el frenesí. Caligula está siendo atraído por el freno. Caligula está siendo atraído por el freno. Gracias por ver el video